¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ver, hay en familias... Que yo les quiero poner a mis padrinos, pero bueno, o sea, tampoco hago... Pero depende, hay en familias en las que la tra... O sea, por ejemplo, yo qué sé, cuando te casas, tus padrinos te hacen como un regalo un poco más... ¿Es verdad? Sí. A mí no me ha caído esa prueba en mi familia. Sí, a mí la casa en Gandanchu, ¿sabes? O sea... No, pero es cierto, es cierto. Jesús, anda que no. Pues yo no sé ni si mi padrino sabe si me he casado, que estará viendo el programa. Me he casado ya yo. No sé. Ahora estoy pensando. ¿Cómo no vas a ver que te has casado? Mis amigos se enteraron por aquí que me había casado. Se me olvidó comentarles. También te digo, es que no habéis hecho una fiesta. Oye, pues porque algún chino cogeo, se echó un pedo y salió el coronavirus. Oye, mira. Ya sí, me vas a contar tú, pero vas a hablar tú de bodas y coronavirus. Bueno, lo que sí tenemos para el Día de San Marcos es un mensaje del mismísimo San Marcos. Pues no te lo vas a creer. He movido unos hilos y hemos recibido un mensaje de él. Atención. Aquí estamos en el cielo, siempre trabajando. Sí, señor. Yo soy San Marcos, el que siempre tiene la tijera en la mano. Y muchas cosas más. Tengo un mensaje muy importante para vosotros, Daniela y Gabriela. Bueno, tengo dos. El primero de todos es, quiero informaros de que el plato trifásico realmente se inventó aquí arriba. Porque está ahí el cabellito de ángel, los huesitos de santo y... El tocinillo de cielo. Sí, señor. Harvard llegó después. Y nos robó un poquito la idea, transformándolo. Qué grande. ¿Y qué más? Pues que tengo aquí un mensaje para Gabriela, de un espectador, que no sé por qué me ha llegado a mí. A ver si encontréis la razón. Os leo. Opa, chicos. Soy Iñaki desde Castordiales. Me gustaría que Gabi explicara qué es la bromatología. Bromatología. Muchísima gente no sabe lo que es porque la palabrita lleva error. Un abrazo a todas y todos. Bueno, Gabi, ¿qué es la bromatología? Venga, un beso desde el cielo, que siempre os estoy echando un ojo y cortando lo que haga falta. Madre mía. Qué grande San Marcos, ¿eh? El parecido con el Marcos de la Tierra es... Me voy a planchar. O sea, cualquier día la vamos a tener aquí. O sea, aquí. Un día sale. ¿Pero a San Marcos? Sí. Yo, a mí me recuerda mucho a nuestro Marcos. Tiene un parecido bastante... Bueno, sin gafas, ¿no? Sin gafas y sin mascarilla, que ya sé que no le veo la cara dos años a ese chico. Ah, es verdad. Ya me ha pasado que a gente le han puesto aparato, de repente. Y se lo han quitado y no te has dado cuenta. Ya. Bueno, hablando de bromatología, la bromatología, efectivamente, no tiene nada que... Tiene un nombre muy curioso, pero es una asignatura que estudiamos en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Dietética y Nutrición Humana, en la carrera. Y es la ciencia que estudia la clasificación y la composición de los alimentos. Te tienes que aprender un montón de listas de alimentos. Vamos, como la tabla periódica. Pastas. Las banderas para ser patrón de diate. Pastas, tacatá, 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 tacatá. Y luego también aprendes cosas muy interesantes de composición de alimentos. Total, para que luego salga una app y te diga, no sé qué... Oye, que no, hombre, que solo lo estudiamos en la carrera, ¿eh? Es una ciencia. Yo me acuerdo, además, mucho de mi profesor de bromatología. Es verdad. Era un hombre muy gracioso. Es verdad, era. Me estoy imaginando clase de bromatología y te sale peli allí. Te sale un payaso, ¿no? Sí. No, no, no. No sé cuál es la raíz broma. No sé por qué. Eso supongo que también aparecería en el examen y no me lo estudié. No fui a clase ese día. Pero no sé por qué se llama bromatología. Pero es el estudio de la composición y la clasificación de los alimentos. Que es muy importante para saber de lo que hablamos. Tú sabes por qué los... Es un chiste. No, no. No, no. Te estás riendo. Es que es como, vengo de broma... O sea, es algo que aprendí esta semana. A ver. ¿Por qué los astronautas se marean al llegar a la Tierra? Me sale risa, pero no es eso, ¿eh? Vale. A ver. Es decir que estoy normal. No. Te lo voy a decir. Para que veas, ¿eh? O sea, se bajan de la nave espacial... Y casi todos se marean. A partir de estar una semana en Gravity Zero, cuando no hay gravedad, ¿vale? Tú date cuenta que la sangre está preparada para que esté cayendo a los pies, más o menos, ¿no? Te bombea para arriba, te bombea para abajo, pero cuando no hay gravedad... Pues la cosa no cae para abajo, ¿no? Claro. Y va mucha sangre a la cabeza. Pues el cuerpo destruye la sangre. Parte de la sangre la destruye para que no tengas trombos y cosas así. Entonces, tú de repente aterrizas, te pones de pie y no tienes sangre para la cabeza y te mareas. ¿Estamos seguros de esto? Sí. ¿Quién te lo ha contado? No importa la fuente. Pues sí importa. No. Alguien especializado. ¿Tienes un amigo astronauta? Porque ya es dos veces de lo que... ¿Esto te lo han dicho en la tienda de colchones? No. No. No, 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 no. Es a uno que le he contado eso. Y me ha dicho... ¿Tú estás seguro? Que sí. No sé yo. Yo aquello de que te quedas con menos sangre... A ver, que tú estás más de una semana en el espacio y el cuerpo empieza a cambiar. Sí, sí, hombre, claro. Tendrás que adaptarte. No, no. Tú date cuenta que igual estás tres meses sin andar. Es decir, tus pies se hacen mondongos. O sea... Pero que no son cosas que has pensado nunca. No, no, yo ya. Y a la hora de ir al baño, por ejemplo... Hombre, muchas veces se ve como los chorongos y los pises por ahí. Ya, ya, pero hacer un chorongo también es tela, eh, marinera. No, no, pero que el cuerpo sea inteligente de deshacer sangre y luego la vuelve a crear cuando vuelves. Yo te voy a decir una cosa. Y no es por volver a hablar del embarazo. Pero si hay algo que es inteligente es el cuerpo humano, eh. No, no. Entonces... ¿Tú sabes por qué en el embarazo los pezones se ponen oscuros? Eh, sí. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Sí, porque... Cuando hay poca luz para que los vean, ¿no? Ahora sí. Para la toma de la noche, ¿no? Para que vean dónde tienen que dar la noche. No, no sé, pero era algo de los animales. No, es porque no ven... Porque no ven bien y así distinguen mejor de dónde tienen que ir los niños. Ya te he dicho. Pero es fuerte, ¿no te parece impresionante? Ya te he dicho. Y el otro día me contaron, ¿sabes? Cuando te dije que comenté aquí que yo noto que las cosas me dan más igual desde que estoy embarazada. Estoy como... ¿Sabes? Tampoco me voy a agobiar por esto. Es porque también es una adaptación cerebral al tema y psicológica. ¿Sabes? Para que estés a lo que tienes que estar. Es que el tema... Es muy fuerte. A ver, el tema del embarazo del ser astronauta, ¿no? Son situaciones límites para un cuerpo normal. Entonces el cuerpo se desarrolla, sale de su... esto de comodidad o como es eso. Zona de confort. Zona de confort y empieza a desarrollar cosas diferentes, ¿no? Pues uno quita sangre, a ti te ponen negros los pezones. En la guerra igual oyes menos porque oyes misiles y desarrollas más la visión. Yo, por ejemplo, ahora tengo más sangre que tú. Claro, y las jirafas, todo fue por coger una manzana. O sea, eran como nosotros, el desarrollo humano, tío. Maravilloso, maravilloso. Hablando de nuestra zona de confort, vamos a jugar algo que es salir de nuestra zona de confort. Es nuestro juego favorito, sea rayo de Montre. Ya sabéis que es el juego de dame tres razones de... o dame tres situaciones de... o tres lo que sea de... Por ejemplo, Ander, para ti, teniendo en cuenta que viste el Día de San Marcos, explica las tres claves que debe cumplir un buen plan de San Marcos con tu cuadrilla para ser un éxito. Pues mira, en la zona de Gipuzkoa, por ejemplo, tenemos un fuerte que se llama el Fuerte San Marcos. ¿Ha sido el Fuente San Marcos? ¿Pero qué tiene que ver con las tres claves que debe cumplir un buen plan? Un buen sitio. Ah, vale. O sea, ¿te los llevarías al Fuerte de San Marcos? Una maiqueta con bueno. Vale. ¿Eh? Y una buena siesta con una manta. Ahí. Pero con los pies fresquitos, a mí me gusta. Solo calor en la tripa. Vale. ¿Tú cómo te echas la siesta? ¿Tapado o sin tapar? Yo me echo la siesta como duermo. Porque me voy a la cama. Es que te vas a la cama. Es que eso no me hagas, ¿eh? Eso no puedo entender. Los sofás no son buenos, ¿eh? Los sofás para echar la siesta es perfecto. No. Anda. Los sofás, no quiero volver a las posturas, no son buenos. Analiza qué tres problemas habituales sueles encontrarte cuando organizas un plan de grupo. Voy a contestar yo. La indecisión, que no puedo con la indecisión. O sea, tú estás intentando organizar algo y la típica persona que empieza, no sé, no sé. Oye, di algo, por favor, mójate, que estoy pensando. La indecisión, el que se escaquea de pagar a veces. Cuando haces cosas con bote, pues ponemos bote, pagamos a pachas, ponme y ya te doy y luego nunca te dan. Yo hago todo yo. ¿Y qué más? Así no discuto. ¿Qué otro problema? Yo compro, cocino y friego, las tres. Ya, pero ¿qué problemas te encuentras cuando organizas planes de grupo? Pues que alguien falla y te tienes que comer y dividir entre todas las cosas. Además, que alguien siempre tiene que hacer el comentario cuando los demás se lo han currado. Confiesa tres actitudes que te minan la moral cuando has organizado un plan. Pues yo la misma. Yo la gente que es un poco como así, apática, anodina, que nunca le ves feliz, gente poco agradecida. ¿No? Y que luego hay que fregar muchas veces. Poco colaborativa. Es que ahí se ve, ¿eh? Hay dos tipos de personas en los planes. Yo la verdad que prefiero, es como el coche, prefiero conducir yo. Pues prefiero organizar yo. Te llevas también muchos más disgustos, ¿eh? Ya. Pero es que para ir a mesa puesta a un sitio que no me gusta, que tenemos diferentes principios la gente, ¿no? Enumera las tres, piénsatelo bien, ¿eh? Enumera las tres personas a las que recurrirías para que te echen un cable en caso de emergencia si algo te sale mal. Toma ya. Igual lo que es, da iniciales. Porque igual no hay que, o sea, no hay que desvelar, ¿eh? A la gente que tienes ahí en recámara. Mira, si algo me sale mal. Yo recurriría a B.U. B.U. ¿Tú? Eh, yo a A.V. y C.G. ¿Y C? ¿Y qué? C.G. C.G. Tú, Ada. Bueno, tú... No sé quién es C.G. El tuyo es ginecólogo. Sí, se apellida como yo. Sí, a los de cerca, ¿no? Hombre, yo, uno, porque es mi padre y dos, porque me parece un tío que es resolutivo. Es que hay que pensar bien a quién tienes en la recámara, ¿eh? Para que te eche un cable. Porque, por ejemplo, mi madre creo que tiene un primer golpe mucho más de preocupación, mucho más de... O sea, aunque luego se calma y se ubica y se coloca, pero en un primer momento es más de... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me estás diciendo? No sé qué, papá, papá, papá. En cambio, mi padre es más... ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¿Sabes? Más resolutivo. A mi suegro también le llamaría. Yo creo que mi madre primero me comería la oreja de que la he cagado y luego me ayudaría... ¡Primera habría bronquita, ¿no? Bueno, el otro día ya me dijo que la habíamos hecho ser espía, que ya lo que le faltaba. Me manda un mensaje y me dice, ahora también soy espía. Muy bien. ¿Y no te parece que es un buen recurso en caso de emergencia? No, pero me va a tranquilizar. Sí. O sea, sí. Sí. Igual no me lo soluciona, pero me dirá, las hay, venga, no sé qué. Sí, como... Ya, pues tampoco... Yo tampoco tengo muchos más, ¿eh? Estoy pensando ahora. Es que normalmente yo suelo ser el resolutivo, ¿sabes? ¿Tú crees que estarías en la lista de mucha gente? ¿De resolutivo? Yo en la mía estás también. Lo sé, porque sé. Pero tú me resuelves otro tipo de temas, que no vamos a entrar en eso. Puedo solucionar muchas cosas yo. Puede ser el teléfono... Ander contesta muy bien a las preguntas de, ¿dónde puedo conseguir...? Él sabe la respuesta. El conseguidor. ¿A quién le puedo preguntar, él sabe la respuesta? ¿A que sí? Bueno, estoy haciendo un sofrito para costillita de cerdo con una hojita de laurel, un poquito de ajo en juliana, pimiento rojo y cebolla. Pochar bien, 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 mientras voy a cortar la costilla, ¿vale? Vamos, en palitos, ¿eh? Sin más. Es curioso, ¿eh? Luego la imagen que... O sea, ¿en qué te encasilla la gente que no? O sea, ¿en qué cajita estás? ¿Cuál es el rol que juegas? Porque si tú eres el organizador y el resolvedor de Incho Valipronto, ¿a ti quién te organiza y te resuelve? A mí lo que me gusta es que me llaman. ¿A ti quién te organiza y te resuelve? Porque tú algún día lo necesitarás. Sí, bueno, no sé. Luego ahí viene el estrés. Son las formas... Eso es. Cuando no tienes a alguien que hace tu función, es el estrés. Sí. Es verdad, ¿eh? Pero estoy hablando completamente en serio. Es que tener que decidir cansa. Solo pensar que tienes que decidir cansa. Tú estás todo el día decidiendo. ¿Eh? En la consulta, aquí, decidiendo. Yo soy como tú, ¿eh? Y luego te dicen, ¿dónde vamos a cenar? Y dices, decide tú, tío. Yo ya llevo todo el día decidiendo. ¿No? Ya. Pero es que a veces necesitas un poco también que decidan por ti. ¿Te parece? Sí. Ahí está un poco la dinámica. Eso me lo ha contado él mismo que la sangre. ¿Cuál? El... Los astronautas. A mí lo que me hace ilusión es que me llamen. Que me llamen para los planes. Porque veo que el pueblo cuenta conmigo y eso para mí es importante. Bueno, es una... Porque alguno dice que no tengo amigos, que tengo fans. Pero bueno, no sé. Pero esa persona... Además, mira, se llama como el día de hoy. También piensa que esa persona lo que ha hecho ha sido ponerse una aureola de ángel y se ha sacado un vídeo. Un tío, o sea, quiere decir... Un tío que va a decirlo. También hay que saber de quién aceptas los comentarios. Cierto es. Pues mira, a mí me gusta que me llamen para planes como el que te tengo preparado. Nos vamos a ir a Bilbo, al restaurante La Olla. Mítico La Olla de Bilbo. Que nos van a hacer una chuleta de presa ibérica. Perfecto. ¿Qué tal, chicos? Soy Vidal Herbella, el encargado de La Olla de Diputación. Y os voy a invitar a que paséis a verla. Bueno, pues La Olla es un vano mítico de Bilbo que lleva desde 1973. La fundó Pedro Martínez y ahora la lleva regerentando desde Olmil, Félix Parque. En esa zona de Diputación hay muchos sitios de pincho rico y de... De buen jamón. La viña, el globo... Bueno, pues seguimos casi casi con lo mismo. O sea, seguimos con el embutido de bellota, con una ensalada de ventresca o de tacos de bonito. Tortillas, pues desde las 7 de la mañana que abrimos hasta las 11 de la noche, pues los fogones no paran. Te hacen tortillas y más cosas, claro. Vale, pues ahora os voy a dejar con mi compañera Alejandra, que es nuestra cocinera, y que os va a hacer una cosa espectacular, que vendemos mucho y la gente está muy encantada con él. Hola, buenas. Mi nombre es Alejandra, soy de Colombia, llevo aquí en Euskal de 20 años y siempre aquí en Bilbao. Bueno, hoy vamos a trabajar con la chuleta de Presa Ibérica. Su acompañamiento es una guarnición de patatas, los pimientos rojos asados y luego se le da el toque con la sal. Pues vamos a la cocina a trabajar la carne. Es que carne con patatas, qué rico es. Siempre. Carne con patatas y ya está. Y luego recuperar el jugo ahí. Que ni se haga por dentro, sino que quede jugosa. La presa ibérica es de una parte del cerdo, de la parte del hombro, que esa parte tiene más movimiento, por esa razón es más jugosa, más sabrosa, y también la suelen utilizar para sacar embutido. Entonces, luego, después de que la marquemos en la plancha, la vamos a laminar. Mira qué pinta tiene y qué jugosa está la carne. Esto es mantequilla. Y el último toque se lo damos en la plancha caliente, que saldrá directamente a la mesa al cliente. Le daremos el golpe en la fría de las patatas y los pimientos se calentarán también en la sartén y se pondrán en un plato aparte. La combinación es muy buena porque los pimientos son del carascal, son unos pimientos que gustan mucho. Y la patata es una patata parmentier que se hace aquí y está muy suave y muy fina. Bueno, hemos terminado la elaboración de nuestro plato. Como veis, está cruciendo ahí en la plancha. Os dejo aquí, os invito a todos a que vengan aquí a Bilbao, a la olla de diputación, para que prueben esta delicia de preza, de chuletón de precibérica. A Ander y Gabriela, os esperamos aquí. Agú. Muy buena pinta, sí señor. Poquito hecho. Pero ¿qué somos? Somos, estamos sintonizados. Sintonizados. Estamos en la misma emisora, ¿verdad? Venga, pulpa choricero. Vamos allá. Ahí. Fíjate que buen sofrito. Y lo que voy a hacer es pimienta. Le he cogido afición al choricero yo, ¿eh? Sí. Yo también cada vez especio más las comidas. Le eché el otro día las lentejas que hice en casa con verdura, ¿eh? Y un poco el choricero. Choricero y pimentón son buena pareja de baile. Podrías haber hecho una rima fácilmente. Sí, 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 son buenos compañeros. Bye, bye. Ahí, un poquito. Y ahora vamos a ir dorando ahí nuestra costillita. Tengo el agua hirviendo también. El trigo lo que va a estar es una hora, o sea, un cuarto de hora, ¿vale? Hirviendo. El trigo que estamos utilizando es trigo sarraceno, que igual hay gente que no lo conoce. El trigo sarraceno se vende así y nada, se cuece normal y se consume tal cual. Sí que es verdad que es un cereal que suelta también bastante moquillo. Tiene como... Colágeno de ese, como es, como celaginoso. Sí, tiene bastante fibra. Y luego la característica principal es que es un trigo, pero es un trigo que no tiene gluten, que no tiene la proteína que al final fastidia a los celíacos y a la que reaccionan. Entonces puede ser interesante. ¿Alguna vez en el programa hace tiempo hicimos pan de trigo sarraceno? ¿Te acuerdas? Ya vamos para el mil, Gabriela. Vamos para el mil. Vamos para mucho. Me hace mucha ilusión cuando me acuerdo de las cosas que hemos hecho, pero hay días que... No me da. Bueno, pues hablando de cocina, pero de otro aspecto de la cocina, hemos recibido un mensaje al teléfono del programa de Xavi de Yodio que me ha parecido muy interesante. Vamos allá. Dice... Kaisa Ander y Gaby, me encantan los chulas que os ponen las cocinas todos los años. Siempre están preciosas e impecables, al menos lo que se ve. Quería hacerse una consulta porque tenemos en casa un poco rifirrafe con la alfombra de la cocina. A mi mujer le gusta tener alfombra a los pies de los fuegos por las cosas que caen al suelo. A mí me parece una tontería porque el suelo se friega y esa alfombra solo acumula porquería. Bueno, alfombra sí o alfombra no. ¿Qué es lo correcto? Yo tengo en casa una que es de vinilo. Yo no tengo puesta. Pero yo creo que hubo una época que se ponían porque se pensaba que daba un calambre, ¿no? Para hacer tierra. Eso es cuando me seco el pelo. ¿Te dan alambre? No, intento tener los pies en la alfombrilla del baño, ¿es verdad? Pero lo hago inconscientemente. No sé si es para hacer tierra o eso que se dice, que yo no tengo ni idea. Nosotros no tenemos ni idea, pero ¿sabes quién te va a contestar? Porque sabe mucho sobre esto. Natalia Cilizarreta, que es nuestra experta interiorista del programa. Mira. Ander, Gaby, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Soy Natalia Cilizarreta, decoradora, y hoy os pregunto. ¿Alfombra de la cocina sí o no? Yo lo tengo claro. Si tenemos un suelo de baldosa, no hace falta instalar una alfombra encima, porque realmente no vamos a proteger más que lo que ya protege la baldosa en sí. Si tenemos un suelo laminado apto para cocinas y para limpieza con un poco de humedad, no hay problema, el suelo laminado resiste. Ahora, si tenemos un suelo de madera natural, en ese caso la alfombra sí nos va a proteger las zonas de cocción, de cerrado, de humedad, de aceite que salte. En estos casos, la alfombra que recomiendo es que sea lo más lisa posible, plástica, y en unos formatos que podamos mover fácilmente para limpiar debajo. Os mando un fuerte abrazo. Otro, párate, guapa. Pues yo tengo de esas. Lo que pasa es que yo como tengo todo abierto, tengo la cocina con el salón, que os he contado muchas veces, claro, el suelo es el mismo en el salón y en la cocina. Yo tenía así antes. Y es porcelánico, ¿cómo le llaman? Sí. Porque tenemos la calefacción en el suelo. Y entonces yo puse en su día, me pareció menos Warry Page, me daba un poco de cosa que se cayera, pues es, bueno, que tampoco es que esté cocinando ahí con ácido sulfúrico, pero... Yo ahora estoy pensando, que la casa de antes... Como de vinilo, como de plástico, y se friega súper bien. Teníamos suelo de madera y también... Y a qué bonitas son las cocinas con suelo de madera natural, ¿eh? Va ahí. Hombre, Sharma tienen ahora, no sé. Pero el suelo envejecido también queda bonito, ¿eh? Ay, a mí me encantan las cocinas... De tablón. Las típicas, tú que también eres muy de Pinterest, cuando ponen... Es una cochinada para la cocina, pero cuando ponen las típicas cocinas, de repente una alfombra tipo Klimt de estas, que son como étnicas, quedan súper bonitas. A ver, el tomate rallado. ¿Vale? Así. Así. Ahí me encanta. Y ahora vamos a desglasar con un poco de vino blanco. Muy bien huele, ¿eh? Así. Y que empieza el misa. ¿Te cuento yo otra curiosidad? Venga. ¿Sabes de dónde viene Pinterest? Eso te lo he contado ya. ¿De pictures de interés? No. ¿De qué? Pero cerca, caliente, caliente. De Pin Your Interest. O sea, eso es como pon tu interés. ¿Sabes cómo puedes hacer un pin? O sea, pin es que lo pones como en el corcho. Sí. ¿Sabes? Pues pin, tú, interés. Pin Your Interest, Pinterest. Very well. Fandango. Nagore, eres mala, Muriel. O sea, está contra mí últimamente, está chiquita. No lo digo. Me dice, lo siento, pero no es por bajarte los ojos, pero estoy con todo. Yo creo que quiere tener gemelos también. O mellizos. ¿Qué dices, tío? Yo creo que sí. Y está ahí un poco que le pica. Mira, Nagore lo hizo bien, no, súper bien. Así que yo, si fuera ella, también me retiraba de jugar al musco, la pedazo de niña que tiene. O sea que todo se ha dicho. Pero pues os lo vuelvo a contar a veces que haga falta. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a jugar a un juego que me gusta. Venga. Que me gusta verte jugar a este juego a ti. Que se llama el Esto no se dice. Vale. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Te acuerdas? Bueno, yo voy a decir una cosa, Gaby. Sí, sí, di lo que quieras. Que luego igual no puedo decir nada. Tengo que dejar de trabajar un poco ahora. ¿Por qué? No, porque voy a empezar a picar la verdura de la ensalada. Pica, pica, tranquilo. Bueno, lo que voy a dejar esto es en marcha. Ha rehogado. Vale. Ya el vino blanco ha reducido. Caldo de verdura. Y eso chop chop. Que se vaya guisando. Tenemos por otro lado el trigo. Que le voy a poner tiempo. Trece minutos que ya lleva dos. Chiqui chiqui. Marchandago. ¿Sí? Y voy picando los ingredientes de la ensalada. Cuéntame, Gaby. Si puedes hacer. ¿Sí? ¿Vale? El juego es... Eso no se dice. Eso no se dice. Que originariamente la idea del juego es... Que el otro tiene que adivinar la palabra que se esconde detrás de la definición que le damos. Pero hay algunas palabras que no podemos utilizar. Vale. ¿Vale? Luego este juego, ya sabes, que puede derivar en la mímica. En mímica. En lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque es lo que suele pasar. ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces voy a empezar yo, venga. Vale, es un verbo. Que describe la acción de lo que se hace en, por ejemplo, en Saizar. ¿Vale? Escansear. Sí, señor. ¡Vamos! Vale. Vale. Te ha dado el sol y estás más rojo que un... Tómate. O... Que una langosta. O... Que un cangrejo. O... Un langostino. No, espera. Que un... Si tú coges eso y lo preparas, el preparar el... Un chapurro. Muy bien. No va. Vale. Es el material en el que metes el bocadillo de los niños. ¿Pan de molde? No. Un material... Papel de plata. Papel film. Papel aluminio le damos por buena, ¿eh? Está tú. Vale. Para... Para... La leña de la chimenea, ¿qué hay que hacer? Cortar la leña. ¿Con qué? Con un hacha. Muy bien. Bueno, lo que se hacen los juzgados de Plaza Castilla. Juzgar. Vale, no. Pero tú vas con... Con una... Denunciar. Parecido. Querella. Parecido. Tiene las dos primeras letras... Pleito. No. Tiene las mismas dos primeras letras que la primera que has dicho, que denunciar. ¿Una demanda? Muy bien. ¿El verbo es? Demandar. Muy bien. Gachet, ¿qué era? Un inspector. ¿Y qué hacía? Inspeccionar. Muy bien. Mira, yo ahora lo tomo mucho. Hierro. No, lo tomo mucho porque tengo ardor. Yogur. No. Es como almaspallo, pero en medicamento. ¿Almas? Almas. El almus, que es un... Sí. Estomacal. Un protector. No. Que, a ver, cuando noto fuego aquí me tomo un Almax y el Almax es un... Ardor. Es un antiácido, Ander. Ah, vale, vale, vale. Joder. Tú no tomas de eso, entonces. No tienes ardor. ¿Tú por dónde pasas el móvil ahora? ¿Qué es lo último que se hace? En una tienda. Tarjeta de crédito. Pagar. ¿Por dónde? ¿Por dónde pasas el móvil? ¿Qué es QR? Por... ¿No? Tú vas a una tienda. Sí. Sacas el móvil. Sí. Y lo pasas por él. ¿Por él? ¿Por dónde te cobran? Por el latáforo. Claro. Ah, vale, vale. Pues pagar, ya te había dicho. No, si pagar era la palabra... Ya, pero haberme hecho así. ¿No has tomado nunca un antiácido tú? Me voy en el petomón, un meoprazol. Ya. El otro me da asquito. ¿Cuál? Está buenísimo. El Almax, ¿no? Pues yo me tengo... Es lo único que me salva la vida ahora mismo. Yo siempre que me voy de comida fuerte y larga, un meoprazol. Sí, sí. Pero no sé yo si eso se puede hacer así, ¿no? ¿O sí? Pues no me preguntes. El meoprazol no te lo puedes tomar así... Y el Almax, sí. Como si fuera un caramelo. Bueno, ahora mismo me han dicho que a demanda, sí. A demanda. Más o menos. Oso no. Vamos a hacer una cosa, Gaby. Esperamos un poquito. Venga. Necesito un bol con aceite para poder hacer unos daditos de patata para añadirla al... Pues ahora volvemos. Tus deseos son a través. Oso no. Bueno, ¿vamos a hacer el mítico situación o qué? Mira, estamos haciendo la... Pero tienes que hacérselo a Gary, que le gusta cuando le miras a los ojos. A ver, Gary. Dame con ese... Enchúfame, enchúfame. Con el visor. Mira, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una ensalada de trigo sarraceno, que es la guarnición de nuestra costilla de cerdo al chilindrón. Para la costilla de cerdo me faltan las patatitas dado, que las tengo aquí. Fijaros, ¿vale? Tengo aceite de girasol ahí, que lo vamos a ir friendo poquito a poquito y lo añadiremos al guiso. En la base de la ensalada está el trigo sarraceno, que lo hemos cocido 15 minutos, con agua y sal. Y lo que dice Gaby, mira, pues tiene un poco... Tiene un poco de moquillo, ¿verdad? ¿Vay? Aquí tomate, zanahoria, limón amarillo. Y pepino. Y pepino, que lo doy ahora así. ¿Vay? Perfecto. Perejil, cilantro y para aliñar, vinagre balsámico, aceite, un poquito de limón y mostaza. ¿Vale? Vamos así. Huele fenomenal. ¿El guiso? Sí. Es un plato trifásico, ¿eh? Sí. Mira, vamos a hacer una buena ensalada, ¿eh? Bueno. Falta siempre un poquito más de verdura, ya sabes, para mí. Bueno, pues aquí va. Ahí va, ahí va. Aquí va. Lo que voy a hacer es enfriarlo un poco, ¿eh? Así. Lo enfrío. Está guay tener también otras variedades de cereales diferentes, ¿no? Si no, en las cereales siempre acabamos haciendo lo mismo, arroz y pasta. Yo estoy haciendo mucho con arroz de coliflor. Ah. Estoy enganchadísimo al arroz de coliflor. Vaya, vaya. Ayer mismo me hizo unos trigueros, unas setas, unos cachitos de pechuga y arroz de coliflor. Es impresionante tu diyevolución, ¿eh? ¿Eh? Es impresionante tu evolución. Algo me tendría que aportar a mí el programa, no solo yo al programa. O yo enseñarte a ti y tú no enseñarme a mí. Pues hay una... Sí, lo que pasa que es que me sorprende que haya traspasado tu... Hay una... ¿Hay una...? Osmosis. Yo creo que te estás haciendo un poco un lío. Sí. Lo que pasa que a mí lo que me sorprende es que el conocimiento que te he podido aportar en este programa haya traspasado el caparazón de negación que te recubría. ¿Entiendes? Bueno, pero... Solo tuvo que vender una pandemia mundial. Tienes que sentirte orgullosa de decir, mira, ese le saqué yo del armario y punto. O sea, este era un cabeza cuadrada de chuleta, tortilla, bacalao... Yo vi tu potencial. Vi tu madre, selva interior. Incluso intento reservar en restaurantes que me salen de mi zona. Intentas. Me sacan de mi... Intentas, porque luego acaba de ser el de la chuleta. Sí, lo intento, pero si ya me ponen un estropozo, ahí, pues me salgo. Me salgo. Venga, vamos a pochar bien estas patatitas en aceite de girasol. Mientras vas pochando las patatas, vamos a recordar que hoy es un día muy importante en toda la comarca del Vidasoa y fuera de ella también, que es el día de San Marcos. Perfecto. Un día muy especial para las madrinas y los ahijados. Eso no. Y una de las cosas que, por lo menos, hay mucha tradición en el Vidasoa de hacer es regalar la opilla de San Marcos a tus ahijados, ¿a que sí? A mí, no, he de decir, ¿eh? Mi tía Pepa... Ahí, no sé. Es más de Vidasoa, el día. Bueno, yo qué sé. Tenemos otras tradiciones familiares como el bingo. ¿Qué le vamos a hacer? Soy diferente. Nos vamos a ir a un viaje muy especial que os va a gustar mucho, que es a Irún, a la pastelería Aguirre, que nos van a contar un poco la historia detrás de la opilla de San Marcos. Hola, buenas. Soy Elena de la pastelería Aguirre de Irún y en Irún estamos frente al ayuntamiento. Hoy, que es día de San Marcos, os voy a enseñar las opillas. Acompáñadme. Yo de Aguirre conozco los briots de la tienda de Donosti. Del bulevar. Esos. Yo vivía enfrente y era una perdición. Muy bueno. Bueno, pues en Irún, en Onda Rivía también, incluso en Rentería, tenemos la tradición del día de San Marcos de las opillas. Es una tradición muy bonita en la que las madrinas regalan a sus ahijados un bizcocho decorado, que es la opilla. Y cada opilla es especial. La madrina, cada madrina elige la opilla de su ahijado. Y que quiero esta o quiero la otra y me gusta decorar así o de otra manera. Se hace con mucho cariño. Las opillas no han sido siempre como hasta ahora, pero la tradición existía. Antiguamente, las madrinas hacían un regalo que era más alimentario, ¿no? Para alimentar a los ahijados. Y regalaban un pan salado que tenía unos huevos cocidos y unos pimientos. Y se vendían en la calle. Se vendían de dos o de cuatro huevos. Las madrinas que podían, pues compraban los de dos. Y las que podían más, pues compraban los de cuatro. Y, bueno, esa era la tradición. La verdad que hay opillas para todo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tengo más en mente las de chocolate, ¿no? Más que... Luego, yo creo que es algo que aquí se hacen las opillas, pero en Cataluña se hacen las monas. O sea, se hacen diferentes cosas. Hoy en día las opillas ya no son saladas, son dulces. Y va decorado con huevos rojos, huevos coloreados de color rojo. También va decorada la opilla normalmente con las yemas. Son muy ricas y... Y también les ponemos un pollito. El pollito, claro, no se come, es un pollito de algodón, pero gusta mucho a los niños recibir la opilla decorada con su pollito. Bueno, os voy a invitar a venir al obrador y acompañarnos con mi hermano Luis, que os enseñe cómo se hace una opilla. Caixo, soy Luis, responsable un poco de producción de la pastelería. Soy mis hermanas, que se ocupan de la tienda, Ana y Elena. Bueno, pues la opilla básicamente es un bizcocho. Es un bizcocho al cual le vamos a añadir almendra. Empezaremos por, como todos los batidos, vamos a echar el huevo y azúcar. Tiene que subir en la batidora, bien subido. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar la almendra y la harina al batido. Tal día como hoy, el Día de San Marcos, se hacen muchas opillas. Y cuando hacemos opillas, lo primero que es lo más importante es que la almendra sea de una calidad excepcional. No podemos escatimar ahí. O sea, lo mejor es la marcona. Se considera la estrella de la pastelería. Una vez que está bien mezclada, la vamos a echar al molde, para que a posteriori vaya al horno. Como hemos metido la opilla al horno y tarda una hora en cocerse, en salir del horno, hemos hecho otra previamente y ya está fría, está preparada para la terminación. La vamos a hacer de cuatro huevos. Primero lo que haríamos es poner los huevos, pegar los huevos. Después lo que haríamos es poner las yemas y para finalizar, decoraríamos la opilla ya con el cartucho. En cuestión de decoración, cada pastelero tiene su método, ¿no? Y ninguna es igual, no hay ninguna opilla igual, todas son distintas. Y ahí está lo bonito. Y esto no es una opilla si no le ponemos el pollito, la chitua. Ok, lo vamos a colocar aquí. Bueno, lo que Luis nos ha contado es por qué los huevos son rojos. Parece ser que hace muchos años en una confitería aprovecharon el agua de cocer unas garrapiñadas y salieron ya con un color y a partir de entonces tienen este color rojizo. Y bueno, no sé, espero que os haya gustado cómo hacemos la opilla y que nos hayáis acompañado en este día tan bonito y aquí os esperamos. Muchísimas gracias. ¡Aguu! ¡Aguu! ¡Qué buena pizza esa bizcocho! ¡Qué majos! La verdad que es curioso lo de las opillas. Yo ya te digo, en mi imaginario no estaba, no me hubiera imaginado así la opilla. Me la imaginaba más siempre, la relación más con chocolate, como todavía más dulce, ¿sabes? Luego ya sabes que las cosas tradicionales luego van cambiando. Hombre, si el origen de esto es un pan con huevo cocido y con pimientos, me encanta saber estas cosas porque, o sea, tú ahora mismo le das a un niño un pan con huevo cocido y pimientos y te lo pone de boina. Bueno, el choripán y todo eso también vienen de esas cosas. Choripán, choripán. Bueno, aquí va cilantro y va perejil. Tenemos que hacer el aliño, esto sea, para aquí. Bueno, vale. Así. Esto, que no se nos agarren. Pues yo sí soy madrina. ¿Ah, sí? Sí, de mi primo Pablo. Mi hermano y yo somos madrino y padrino. Padrino y madrina. Padrino y madrina. ¿Madre? Pero tampoco le hemos regalado nada al pobre nunca. ¿Por qué de sal? Yo creo que no soy. O sea, no... ¿Tú crees? No lo sabrías, ¿no? No, no soy. No soy. Pero luego con los niños no se hace lo de, en el caso de que tú no estés, ¿quién le cuida? ¿Eso lo tienes que hacer? Sí, pero eso es en el... O sea, eso te vas al notario y lo pones. ¿Ah, sí? Sí. Eso tienes que hacer, ¿eh? ¿Tengo que hacer? ¿Y a quién me aconsejas? ¿Te los puedo poner a ti? ¿Yo qué te voy a aconsejar a ti? Si yo no es manja los tuyos. Bastante me costó los míos. ¿Pero te los puedo poner a ti? Tú eres un buen fichaje de padrino, ¿eh? Que normalmente no se suele decir a quién se le puede. ¿Y la persona no lo sabe? No, la mía no lo sabe. Pues, pues... Pues... Hay que decir, ¿no? Es tu deseo, ¿no? El suyo. ¿No? O sea... O sea, igual me has puesto a tus hijos a mí y yo no lo sé. No, te preocupes. Oye, ¿qué pasa? Que no, o sea, al final... Anda. O sea, no... Claro, porque el tema... O sea, al final tú, Saitas, dices, claro, igual cuando los necesites, igual tampoco están. No, es que la gente se piensa que ir a hacer un testamento cuesta la leche y pasta. Pues no cuesta tanto dinero. Hay que hacer, ¿eh? Y soluciona muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. O sea... Pero... Pero... Cuesta muy poco dinero. ¿Y Ainhoa sabe a quién habéis dejado? O sea, tenéis que estar de acuerdo los dos. No, o sea... Pero dame una pista, que no se va a enterar la persona o las personas. Gaby, ¿tú tienes separación de bienes? Sí. Pues entonces tú tienes que elegir tu parte. ¿Mi parte de niño? De tu parte de todo, o sea... Pero eso tenemos que ponernos de acuerdo. Claro, si yo le dejo a uno a los niños y Michael le deja a otra persona a los niños, ¿qué hacemos? No es solo a los niños, Gabriela. Esos niños... O sea, pero el dinero me da igual porque eso no tengo tampoco mucho para repartir. Pues perdona, tendrán que comer. ¡Oh! O sea, tú, si te pasa algo... O sea, esos niños de qué son propietarios. ¿Esos niños? Esos niños. Pues de nuestra casa. ¿Y de? Y de nuestro dinero. ¿Y de? ¿Y de? La vaca que da leche, ¿no? ¿Cuál es la vaca que da leche? BuNutrición. Claro. ¿Quién va a gestionar BuNutrición? Pero el negocio también. Anda, no, coño. Anda, lío, ¿pero qué de cosas tengo que hacer? Claro, claro. O sea, ¿me estás dando unos consejos de tío Ander? Es que tienes que llamar al... Tienes que poner no sé qué en el cambiador y esto, que es importante de la vida, no me lo dice. Es que igual... El padrino real de tus hijos es el que llamas para el plan de San Marcos para que te lo arregle, igual es la misma persona. Bueno, pues vas a ser tú, ¿vale? No. Pero es que no tiene por qué ser familiar, o sea, tú... Que sí, que sí, que vas a ser tú, te lo digo desde ahora. ¿Qué más quieres? Pero eso te haces buen fichaje. O sea, tú puedes decir, Michael tiene un amigo que es súper inteligente, que no sé qué, que no sé cuál, y creo que va a gestionar la vida. No, tiene que ser alguien noble. Y mira, te voy a decir... ¿Qué características tiene que tener? Dímelo. Primero, si no es de la familia, igual es mejor, porque no está manipulado. Vale. Mi opinión. Venga, ¿qué más? Mi opinión. ¿Qué más? Un tío inteligente. O tía. Un tío o tía inteligente. Una persona que no necesite del patrimonio de tus hijos para lucrarse. Vale, que sea rica. Perfecto. ¿Tú? Bueno. Lo que quieras, lo que quieras. Es buen fichaje, ¿eh? Lo que quieras. Bueno, zumo de limón, vinagre balsámico, aceite, mostaza. Me encanta este programa porque esto no se habla nunca, y estamos aquí hablando de cosas que son medio tabúes en la sociedad, ¿eh? Pero eso es realidad que hay que hacer y quitas un montón de problemas. Que tienes toda la razón. Después deja de darme consejos así aburriditos y dame de estos, de cañeros. Ya, pero... Yo lo de la separación de bienes, por ejemplo, a mí fue un consejo de una amiga que me dijo, mira, Gaby, la gente piensa en la separación de bienes cuando te casas, en que egoísta, en que no, que no compartes tus ganancias. Y me dice, lo que no compartes son las deudas. Y dije, pues también es verdad, pues también es verdad, porque siempre lo pensamos al revés. Pero bueno, hablando de niños, aunque de... Los contratos están, ¿sabes cuándo? Cuando se necesitan, cuando las cosas van mal. No, porque las cosas van mal, eso es. Eso me dijo mi asesor también, bello, maravilloso. Bueno, que te voy a explicar otra cosa, te voy a enseñar otra cosa que me hace mucha más gracia, un poco más relajada el tema, también de niños, de cosas importantes como son los cumpleaños. Venga. Porque hay dos tipos de personas, las vas a ver en este vídeo. Atención. Pobre el de abajo. Pero a mí me gusta el niño que le engancha, que dice, que no puedo. Tú no sabes lo que es eso. Bueno, me falta una cosa solo, que estén las patatas a punto para poder emplatar. La costilla la tengo, la ensalada la tengo. Pues a lavarse las manos que cenamos. Bueno, vamos allá. La ensaladita. Muy fresca para bajar la ensalada. Acordaros que hemos aliñado en bol, segundo bol. La costillita. Huele fenomenal. Huele fenomenal. Entonces, en este caso lo estamos acompañando de patata frita, una delicia, pero también encarece bastante el valor calórico. Y la ensalada, que eso no tiene ninguna pega. Entonces es un día, bueno, es un día importante. Es el día de San Marcos, pues también vamos a hacer un plato de estos de sin mirar atrás. ¿Para que sí? Hombre, si nos vamos a ir a la campa y toda la historia y hacer el plan... Muy completo el día de San Marcos. Hemos tenido un poco de asesoría de patrimonio. Notaría. Notaría de patrimonio, como se diga. ¿No? Ahí. Nos hemos ido a la pastelería Aguirre de Iruna, que nos enseñen la mítica opilla del día de hoy. Y a la olla de luego también, otro restaurante mítico. Ahí, pues vamos así. Unas patatitas. Están medio confitadas, tienen una pinta buenísima. Sí, ahora chuparán salsa, ¿eh? Bueno, y además de ser un día especial para los ahijados, pues muchas felicidades también a todos los Marcos que nos ven. El más especial, mi tío Marcos, que nos manda un beso enorme. Venga, y el segundo más especial. Que también es ahí, Tacho, de mellizos. De tío Marcos. No sé yo si es muy genético el tema, pero... Pero también es un valiente de la vida. Venga, Marcos, Marcos. Un beso. Venga, Vianarte, en tu cuartena TV2. Agur.